En los años críticos de la Segunda Guerra Mundial, Europa perdía su hegemonía sobre grandes zonas tropicales de Asia. América se presenta entonces como una alternativa para el cultivo y la ganadería tropical. Es así como en 1940, el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos y el Director General de Agricultura de Ecuador plantearon la idea de crear un Instituto Interamericano de Agricultura Tropical. En 1942, la Unión Panamericana aprueba la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, cuya sede se estableció en Turrialba, Costa Rica, bajo la dirección de Earl Bresman, el primer director general. En 1944, se firmó la primera Convención Multilateral del IICA para su reconocimiento jurídico por parte de 13 gobiernos americanos. El IICA inicia así sus actividades en el área del desarrollo científico y académico. Con la creación de la OEA, el IICA se convirtió en el organismo especializado en agricultura del sistema interamericano. El IICA demuestra su utilidad y en 1958 se modifica su Convención Constitutiva, con la que se introducen dos reformas, pago de cuotas de los países miembros para obtener financiamiento e integración de la Junta Directiva por funcionarios de alto rango de los Ministerios de Agricultura de los países miembros. En 1960 se traslada la sede a la capital, se establecen tres direcciones regionales y tres programas hemisféricos y se definen seis áreas de acción. Para 1964 ya teníamos 21 estados miembros. En este periodo se separan las funciones de investigación y enseñanza de las continentales y globales, con lo que se establece el CATIE. Se expande y mejora su infraestructura. Se inaugura la nueva sede central en Coronado. Para entonces ya sumábamos 29 países, entre ellos varios del Caribe. En 1980 se crea la Junta Interamericana de Agricultura, el órgano directivo del IICA. El trabajo con los países miembros obligó a redefinir programas, reglamentos e instrumentos técnicos para este nuevo accionar. El IICA pasó de ejecutar acciones como investigar y enseñar a promover el apoyo y es así como en 1981 entra en vigencia su nuevo nombre, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En 1987 se da un mandato político para dejar atrás el escaso dinamismo de la región y planear acciones concretas. Se definen nuevas áreas de trabajo, entre ellas la mujer en el desarrollo, el ambiente y la capacitación de los recursos humanos. Cerca de iniciar el nuevo milenio y para enfrentar la economía globalizada, se inicia un proceso de modernización institucional. Por decisión de la OEA, la GIA se convirtió en el principal foro hemisférico de rango ministerial para la agricultura y la vida rural. El IICA se enfrenta a los retos del siglo XXI a través de la modernización del sector rural, la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo de un sector competitivo, tecnológicamente preparado y socialmente equitativo para las Américas. Bajo la administración del actual director general, se presenta un modelo de cooperación técnica renovado y orientado a resultados. El modelo trabaja en cinco temas estratégicos. Mediante el nuevo modelo, la gestión administrativa asegura la viabilidad económico-financiera del instituto bajo principios de austeridad, equidad, disciplina, transparencia y mejora continua, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos que destinan los gobiernos para el desarrollo de la agricultura. Somos el IICA. Gracias por acompañarnos en estos 75 años de historia institucional.